muy buenas tardes a todos los miembros y a todos los visitantes que tenemos hoy en esto diabetes bienvenidos recuerda que esto diabetes es un programa de la diabetes and foundation mi nombre es mila ferrer yo soy la gerente de comunidad y hoy tenemos a una amiga de la comunidad ella se llama melissa cipriani es venezolana ella vive en venezuela y vamos a estar hablando acerca de una situación que a todos nos preocupa mucho tenemos miembros en nuestra comunidad de diferentes países y venezuela es uno de ellos venezuela viene muy atado a las raíces de lo que es esto diabetes porque como ustedes sabrán el fundador de esto diabetes es venezolano mani hernández y yo en mi historial familiar tenemos muchas amistades que son de venezuela he visitado ese país muchísimas veces y me da muchísima muchísima tristeza ver por lo que está pasando ahora mismo este hermoso país tenemos a melissa melissa es mamá de una adolescente casi adulta ya con diabetes tipo 1 es una activista de diabetes y queremos que ella nos explique y nos cuente qué es lo que está pasando cómo está la comunidad de diabetes manejando esta situación tan crítica en estos momentos bienvenida melissa cómo estás hola buenas tardes buenas tardes a todas las comunidades de diabetes hola mila cómo estás muy bien oye muchísimas gracias por acompañarnos y queremos queremos melissa que nos expliques y tal vez ojalá pudiéramos encontrar maneras de que alguien diga podemos ayudar hay algo que yo pueda hacer y por eso pues queríamos hacer esta entrevista contigo en nuestras redes sociales tenemos muchísimos seguidores de venezuela y es muy difícil que en ocasiones nos escriben estamos desesperados no tenemos medicamentos no tenemos insulina uno quisiera decirle oye no te preocupes te voy a enviar un vial de insulina pero sabemos que no es posible debido a la es un medicamento muy sensible además de que no es tan fácil que las cosas y los suplidos lleguen vamos a comenzar primero está esta entrevista hablando de ya mencionamos que eres mamá de una joven con diabetes tipo 1 hace cuánto tiempo cómo llegaste a este mundo de la diabetes y por qué decidiste ser activista de diabetes bueno mi hija fue diagnosticada el 10 de marzo hace 13 años ya tenemos 13 años esté viviendo con la diabetes ella tenía 8 años en ese momento ahorita ya tiene 21 ya no es un adolescente ahora es un adulto joven que vive con la diabetes está está muy bien está bastante controlada y bueno luego unos años después de su diagnóstico pues entonces decidí comenzar un blog para compartir nuestras experiencias de las cosas que nos habían pasado pues ya después de tanto buscar información uno siempre se vuelca en la internet a buscar información y bueno y con tu blog y con otro con otro blog en español y bueno yo comencé también el mío empecé escribiendo sobre nuestras experiencias sobre las cosas que nos habían pasado como las habíamos resuelto y bueno ya más adelante pues decidí que en vista de que había muy muy pocos voceros aquí en venezuela que se abocaran al tema de la diabetes y reclamarán y y estuvieran estos contacto con esto se decidí también meterme en la parte del activismo y estoy bastante activa con las redes estoy con tengo una página facebook tengo la cuenta de de twitter y bueno ahí el twitter es mucho más inmediato que el facebook sea la gente se comunica más rápido y en realidad puede resolver más rápido la cualquier situación entonces bueno esa esa es nuestra historia así fue como llegué al al mundo 2.0 de la diabetes estamos a la orden para cualquiera persona que necesite y aquí estamos y más adelante voy a estar compartiendo las redes sociales y la información del blog de melisa para que sepan dónde comunicarse con ella y dónde leer más acerca de lo que ellos están viviendo en venezuela melisa yo te conocí ya hace un par de años comenzamos esta comunicación finalmente nos pudimos conocer hace dos años en méxico personalmente yo creo que de mamá mamá uno se identifica muchísimo con las cosas las situaciones y los miedos las preguntas pero para mí ha sido impresionante ver cómo todo ha ido cambiando tan rápidamente ha sido un cambio pudiéramos decir de la noche a la mañana porque en un momento recuerdo que ustedes hablaban en un grupo que tenemos donde hay muchas mamás de venezuela hablaban de cómo temían que este momento llegará pero para mí que el momento llegó como como súper rápido y entonces hace un año atrás hacen hacen dos años cuando tal vez tú y yo nos conocimos cómo era el manejo de diabetes antes de que comenzara esta escasez allí en venezuela bueno fíjate que yo estaba haciendo memoria y te puedo decir que hace dos años ya estábamos preocupados con esta situación ya hace dos años había escasez de insulina había gente que no conseguía insulina porque recuerdo que en ese momento yo traté de hacer el contacto con insulina y eso fue en abril del 2014 así que hace dos años ya estábamos viviendo esta escasez de 2014 para acá el deterioro ha sido violento o sea cada vez estamos peor cada vez la situación de la escasez de la insulina es peor no tanto yo no diría tanto las insulinas como las tiras reactivas para medirse la glicemia se desaparecen uno tiene la necesidad uno se ve en la obligación de comprar varios glucómetros porque dependiendo del grupo de las tiras que aparezcan en el mercado en ese momento pues eso es lo que uno tiene que hacer aquí en la casa tenemos creo que son tres o cuatro marcas distintas para poder o sea lo que salga en ese momento se va se va comprando y la de las insulinas de verdad que está muy preocupante la situación uno lo ve por las redes sociales deja a la gente desesperada buscando insulina y lo peor de todo es que si yo vivo en caracas y yo necesito enviar la insulina a alguien que vive en el interior del país pues no me lo permiten porque no se permiten enviar medicamentos vía con las con estas empresas de envío con los curios entonces siento que encima de la situación tan grave que hay pues entonces estamos como atados de manos porque a menos que venga alguien de otra parte del país y uno le puede entregar cualquier donativo que puedas tener en ese momento este no los pueden enviar o sea estamos o sea verdaderamente la situación es es alarmante es alarmante y es bastante preocupante o sea se de gente se de gente que tiene un mes sin ponerse el antus y solamente usando un malo o sea insulina rápida para poder paliar y mantenerse mantenerse con unos niveles relativamente buenos de de glicemia y como dices sobre todo cuando se maneja diabetes tipo 1 si no tenemos la información de una medida de glucosa capilar no podemos tomar decisiones no sabemos cómo está el tratamiento y puede provocar muchísimas cosas que son muy peligrosas sin meternos en cosas muy políticas porque entendemos que él desafortunadamente mucho empieza por ahí qué es lo que está pasando y qué es lo que ha provocado ese desabastecimiento de medicamentos no solamente para diabetes tipo 1 pero si no y no solamente de medicamentos sino de productos de alimentos que es lo que está pasando bueno en en esencia todos los insumos de la diabetes son todos importados en venezuela existe un control de cambio de divisas extranjeras y es el gobierno quien mantiene el control sobre las divisas el gobierno quien decide que decide a qué empresa se nos va a dar cuánto le va a entregar y de un tiempo a esta parte pues no hay divisas el venezuela un país petrolero dependemos de la entrada de la de la venta del petróleo y con esta caída brusca de que hubo de los precios del crudo pues entonces el ingreso de divisas al país ha mermado barbaramente o sea estamos hablando que hace un año más o menos teníamos un barril de petróleo que estaba sobre los 100 dólares ahorita está en 25 30 entonces la entrada de dólares al país por concepto de la venta de crudo ha mermado barbaramente eso redunda directamente en las asignaciones de divisas a las farmacéuticas a las importadoras de insumos a los laboratorios entonces si los laboratorios no tienen cómo importar pues simple y llanamente no pueden no hay producto que vender este no hay producto que traer y también pasa con los distribuidores de los insumos pues si no hay si no se les asignan las divisas correspondientes pues simple y llanamente no los pueden traer la deuda que mantiene el gobierno con las empresas farmacéuticas es mil millonarios a de verdad que no no te puedo decir cuál es el monto exacto pero es un monto astronómico de ahí a que entonces está pasando no está pasando esto pues simple y llanamente si no hay si la deuda que mantienen las farmacéuticas y los laboratorios con sus casas matrices están tan grandes pues simple y llanamente le cortan el crédito y ya no ya no despachan y al no despachar bueno tienes tienes esta situación que estamos viviendo o sea el las insulinas está como por ciclos vienen ahí hay unas que que aparecen y después vuelven a desaparecer del mercado hace unos hace par de semanas había no había lantus no había lantus en ninguna o sea uno llama por teléfono a las farmacias a los establecimientos donde venden las insulinas y no lantus no hay puedes conseguir las rápidas pero la la insulina lenta de esas de esas es muy poca y bueno estás viendo cosas como que hay gente comerciando pues con la insulina por instagram por twitter sin ningún tipo de control y eso es algo que preocupa se preocupa bastante porque o sea ponte que la persona que esté comerciando eso no guardó la cadena de frío que van a vender una insulina que está dañada y entonces usar una insulina dañada es exactamente lo mismo a no usar nada porque no hay o sea cómo controlas tú unas glicemias con una insulina que esté vencida o que haya perdido simplemente que haya perdido la cadena de frío son cosas bastante preocupantes que están pasando eso eso lo lo vi con ustedes en el grupo y con unos amigos que recién ellos tienen unos unos morochos o unos gemelos que recién han cumplido un año y ella me contaba cómo ellos estuvieron aquí en orlando y se estuvieron quedando aquí con nosotros y me contaba y me enseñaba en los grupos de facebook de instagram de whatsapp donde ella conseguía pañales para los niños donde ella conseguía diferentes cosas que necesitaban los niños y yo decía pero esto es increíble esto es como un mercado en negro me decía que en ocasiones lo que pasa es por ejemplo me estaba hablando de un medicamento que utiliza su papá me decía que el medicamento ellos casi lo pagaban al triple con tal de poder conseguir ese medicamento pero no era una farmacia era en esta persona que como los conseguía no sabemos pero los conseguía entonces uno dice es increíble que un pueblo que no tenga salud es un pueblo que no va a ser productivo es un pueblo que oye poco a poco desafortunadamente la gente va a ir muriendo y las complicaciones entonces van a ser increíbles melissa tuvo como mamá pensaste alguna vez que esto podía pasar que que tú dices dios mío como hago que como salgo como como cuido a mi hija en tu papel de mamá que que tú piensas que nunca en mis sueños más terribles se me ocurrió de que esto podía pasar cuando mi hija fue diagnosticada hace 13 años venezuela la situación en el país era otra era otra no yo nunca viví esa escasez de insulina nunca sentí la preocupación de que mi hija le pudiera faltar algo estábamos a la par de con la tecnología mi hija usa una bomba de insulina nosotros estábamos a la par recibíamos los insumos nunca hasta hace un año yo nunca viví escasez de insumos para la bomba nunca pensé que esto podía pasar ahora estoy bastante preocupada qué hago bueno voy peregrinando de farmacia en farmacia llamo por teléfono a los distribuidores que hay acá en caracas y si ellos tienen pues entonces mando a comprar insulina estoy tengo una buena provisión por un tiempito y bueno lo que hago es que a medida que voy se me va gastando una cama de insulina con entonces esa la voy reponiendo para no quedarme sin insulina también es esto en adelante porque ella a pesar de que no usa de que usa una bomba de insulina si esa bomba llegar a fallar y no sé en qué momento me la pudieran reemplazar lo reponer pues tengo que volverla a llevar al al sistema de inyecciones múltiples y para eso pues entonces necesito tenerla entonces bueno tengo la actúa cada en la casa y cuando veo que está en la suesta cercana a la fecha de vencimiento pues lo dono y busco otro para tener para no quedarme sin insulina pero me preocupa me preocupa mucho el futuro de no sólo de mi hija sino de todos los niños que viven con diabetes tipo 1 en este país porque de no tener mis al día hay veces que no hay jeringas no hay no hay las agujitas para para los para los lapiceros o sea la escasez es calopante de verdad o sea la gente de repente tú se lo dices a alguien que vive afuera y no lo puede no lo puede no se lo puede imaginar pero pararte en una farmacia y preguntar tienes lantus no no hay tienes no habrá que no no hay tienes un malo no no hay en la piedra no no hay que insulina tienes no tenemos ningún o sea cuando uno tiene que te para una farmacia y hace esa pregunta y todas las respuestas son no no hay te asustas te asustas porque como o sea como mantengo yo a mi hija sanas que yo no puedo tener acceso a una insulina que es lo que lo que me la mantiene viva y lo que mismo que me pasa a mí le pasa a los padres de todos los niños que tienen insulina y a los adultos también o sea porque el eso que va a pasar la gente empieza a rendir la insulina para no quede a esa sin insulina y éste a la larga eso provoca una cetoacidosis o sea la parte de insulina a la larga provoca cetoacidosis no nada más que la cetoacidosis sino todas las complicaciones que vienen después vienen las neuropatías vienen las retinopatías vienen todas las patillas que están asociadas a la diarte este la hipertensión los problemas cardiovasculares todo entonces es es una cadena es un es un castillo de naipes mira le diste a la parte de abajo y ahí se vino todo el castillo derrumbado porque si no tiene insulina todo lo demás se viene abajo si es increíble melisa y esta escasez es algo general en todo venezuela o hay áreas donde la vida sigue normal y puedes encontrar de todo tal vez para personas con más dinero o no sé dónde vivan personas del gobierno uno pensaría bueno yo pudiera pensar que las personas del gobierno pues simplemente si tienen los recursos pues busca la insulina afuera y las paga al precio de que lo puedan pagar si te pones a comparar que en eeuu un vial de insulina te cuesta 300 dólares y aquí te cuesta 3 dólares 3 si acaso te cuesta 3 dólares la diferencia de precio es bastante entonces tú decirle a una persona mira no vale pero te lo puedes traer de fuera no es que no hay no hay no hay un presupuesto familiar que aguante tener que comprar 4 o 5 viales de insulina para tener para tu hijo o para ti mismo como adulto que necesita insulina para para controlar tu diabetes tipo 1 este el problema generalizado hay partes del país donde está más acentuado que otros la gente yo pudiera pensar que que caracas un poquito mejor sustituidas el resto del país por aquello de que es la capital sin embargo tiene ciudades grandes como valencia como barquecimiento como maracaibo donde la escasez es es garante o sea gente que no simplemente no consigue no consigue y de ahí es por ahí es donde tú ves a la gente por las redes sociales pidiendo por favor insulina alguien que les pueda donar insulina jeringas tiras lo que sea para poder controlar la los valores de glicemia entonces yo te puedo hacer sinceramente te puedo decir que es generalizado sea todo el país y hay parte del país donde está peor que hay parte del país donde simplemente no llega la insulina y que tienes que mover de un lado a otro de un estado a otro o de una ciudad a otra a ver la consiguen en otra parte que se ha pasado que bueno la gente lo es por lo menos en los chats tú pones mira este no tengo en qué parte de venezuela está bueno pues vamos a buscar a alguien que esté un poquito más cerca a ver si te la puede conseguir y que te la compre y tú después se lo pagas y vemos a ver vamos a ver cómo hacemos para hacértelo llegar pero es la única forma o sea esa es la única forma que con lo como la gente ha podido resolver o sea que alguien viaje alguien que la compre que alguien se mueva pero la espacio es bastante es bastante bastante dura si esa era nuestra próxima pregunta entonces cómo conseguir los insumos y ya nos contaste que es a través de si utilizando redes sociales personas que te ayuden melisa qué acciones civiles está tomando la población para 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 vigilar o para decir oye eso está mal estamos mal nos estamos muriendo o pues que simplemente no pueden tomar ninguna acción social bueno en eso de tomar una acción social nosotros hace el año pasado arrancamos una compa una campaña por por twitter que era este la diabetes me espera sin insumos nos morimos en ese momento estamos con el problema bien acentuado de la escasez de la de los insumos de la bomba fuimos a una reunión con el director de recursos del ministerio de salud que nos pintó villas de castillo y nos dijo que sí que el problema se iba a resolver el problema no se resolvió en algún momento le hicieron un otorgamiento de divisas a la empresa que importa los insumos de la bomba se resolvió el problema como por tres meses y ya llegó enero y en interés se volvieron a sacar los insumos y esta gente de verdad no sabe cuándo va a llegar se han hecho llamados a la gente de escena diabetes que la federación de unidades de diabetes animal al nivel nacional que hasta hace que no se había pronunciado y creo que hasta finales de años que se pronunció finalmente diciendo que si efectivamente que había una escasez y cuáles eran los problemas y los riesgos de no tener la insulina y pero decir que hay alguna organización que lleve la voz cantante con este problema no además si el gobierno insiste en decir que el problema de la escasez es porque la gente compra además y se sobre medica te puedes imaginar que puede pensar una persona que tiene diabetes o un papá que tiene un niño con diabetes y le dicen no lo que pasa es que tú te sobre medica o sea alguien sabe cuál es el peligro de ponerse insulina en exceso o ponerse insulina de menos o sea entonces cuando tú tienes una unos voceros oficiales que cada vez que un grupo de pacientes se quejan lo que hace es descalificar la voz de este grupo de personas uno se siente así como que un poco derrotado pero bueno vamos a seguir haciendo ruido no nos van a callar vamos a seguir protestando y vamos a seguir exigiendo nuestro derecho a la salud del nuestro la de nuestros hijos y la de todos los niños con diabetes que tienen que están viviendo esta esta situación tan terrible en este país si yo hace poco estuve viendo creo que tú me dijiste mira hay unas vistas o algo en el ministerio de salud o algo lo estuve viendo por periscope y hablaba un papá de un niño que había tenido cáncer no había un niño que murió de cáncer por falta de medicamento un protector cardíaco y es desesperante era entonces yo decía cómo es posible que todas estas personas que están ahí de gobierno como que no se les como que ni se les movía nada ellos simplemente escucharon este pobre papá allí y dice concho es muy fuerte es muy fuerte ver es que está pasando esto en tu país y tú quedarte callado o o sea simplemente no escucho no digo y no veo y yo creo que es muy muy penoso tú como activista de diabetes de diabetes melissa qué estás haciendo qué has hecho sé que estás en contacto con otras mamás constantemente cómo han tratado después de ayudar o dar la mano dentro de las posibilidades que tienen disponibles bueno hemos recibido donativos de afuera y estos donativos bueno dependiendo de la zona del país a donde lleguen pues entonces lo reciben unas u otras personas y se encargan de repartirlo a las personas que lo necesitan es es muy difícil tener que escoger a quién le va a dar una insulina cuando te llegue yo trato de siempre cubrir la parte de los niños y si me llega suficiente insumos trato de hacerse no llegar al hospital de niños yo pienso que el hospital de niños es el lugar idóneo donde donde llevar los insumos cualquier tipo de donativo y si no bueno mira me ha pasado que entre nosotras mismas mira tengo un bote de tiras para medirse todas tú necesitas entonces yo te doy si tú tienes cualquier cosa que darme pues me lo das y siempre tratamos de estar buscando gente que nos haga donativos para poderlos para poder ayudar a ayudar a los demás en realidad así fue como lo manejamos en el año pasado este de colombia llegaron muchísimos insumos para la bomba y así fue que lo hicimos mira este en bolsitas de cinco se lo íbamos repartiendo a las personas que lo necesitaban que nos contactaron en ese momento y este lo yo hice el contacto con las personas que educaron que nos educaron cuando cuando se le hizo la instalación de la bomba porque pues por supuesto ellos tienen una base de datos más amplia que la que pueda tener yo y le dije mira nos están llegando estos insumos si sabes de alguien que tenga la necesidad urgente de que ya se va a desconectar o sea o le damos esto se desconecta entonces y 6 se fueron haciendo los contactos de esa forma y de esa forma fuimos repartiendo afortunadamente lo último que yo tenía que repartir al a los 15 días empezaron a llegar los insumos pero eso fue a finales del año pasado ya no tengo en este momento no tengo nada así que alguien me pide insumos para la bomba no tengo como darle y creo que las que están en el interior del país tampoco tienen como como ayudar a las otras personas porque sea lo que tengo es lo que estaba usando mi hija en este momento no tengo no tengo parada si pudiera en el momento que aparezca algún donativo pues volveremos a hacer lo mismo mira vamos a repartirlo a tratar de repartirlo de la forma mágica equitativa posible para ayudar a la mayor cantidad de personas posible o sea yo no puedo decir que miran este nos llegaron cinco pen de un valor y dar esos cinco pen a una sola persona hay que ser equitativo y hay que repartir las cosas y ayudar a la mayor cantidad de gente que se pueda ayudar melisa es muy desesperante como quienes son esos grupos o esas personas que tal vez están haciendo esos recogidos o yo sé que por ejemplo cuando yo vivía en miami había un reconocido restaurante que ellos recogían y la gente iba allí y dejaba cantidad de cosas inclusive desde desde lo que era una tilenol y burofén cosas muy sencillas aspirinas y ellos lo llevaban allá si alguien que nos está viendo dice oye tal vez yo puedo ayudar como pudieran tratar de hacer esa magia de que llegar hasta allá porque lo difícil es que llegue lo difícil mira estas hay unas organizaciones humanitarias que se llama ayuda humanitaria para venezuela ellos están en miami y ellos reciben insumos de todo tipo no sé exactamente cómo funciona pero tengo entendido de que la gente lleva los insumos y ellos esos insumos se los hacen llegar a una persona en específica y esa persona se encarga de repartir lo mismo pasó con la es la misma gente tiene como con un chapter un capítulo en italia y también están haciendo lo mismo la gente hace los donativos los hacen llegar a venezuela con una persona y esa persona se encarga de repartir los insumos que hay en el momento que aparezcan los donativos pues entonces uno siempre llanamente hace una publicación o lo publica en las redes y dice mira tengo tal cosa para donar y este y entonces va haciendo los contactos con las personas que te van que te van contactando ahorita en este momento te pudiera decir que me preocupa eso de yo poner algo por las redes no voy a hacer que me vaya a aparecer un revendedor y que me diga yo tengo necesidad y entonces en vez de ser en realidad una necesidad pues vaya a mercadear con algo que se hizo un esfuerzo bastante grande en lograr que llegar al país para que después alguien vaya a mercadear con esas con esos insumos pero la forma en esa la gente está la gente de ayuda humanitaria para venezuela si no me equivoco nuestra amiga carolina también tiene en colombia tiene una cuestión de para donación de medicamentos y hay una gente en italia y creo que hay otra gente en españa que también está haciendo esas recolecciones de insumos no nada más de la diarrete sino de para todo tipo de patologías para hacerlos llegar acá teníamos entendido que se fue a solicitar ante la oms la emergencia sanitaria pero si el gobierno de venezuela no publica en gaceta oficial que tenemos una emergencia sanitaria simple y llanamente no podemos recibir donativos del exterior entonces cuando te digo recibir donativos son donativos oficiales todas estas cosas que vienen llegando vienen llegando porque la gente se mueve porque consiguen la forma de mandarlos a través de una persona pero no es que sea un dólar una cosa oficial como hay parece que estamos teniendo un poco de problema con la conexión de internet de melissa pero de todas maneras recuerden que si ustedes tienen algún familiar algún amigo que da la casualidad que vaya a viajar a venezuela y tienen algún tipo de suplido medicamentos no importa de la condición que sean por favor envíalos también porque los van a los necesitan estamos esperando y recuerden que estamos hablando hoy acerca de la situación actual en venezuela con todo esto de la escasez de medicamentos medicamentos para el manejo de la diabetes y es increíble escuchar que un país como venezuela esté pasando por esta crisis tan grande y uno pensaría que pues que es muy muy difícil que esto suceda esperemos aquí estamos esperando por porque nuestra amiga melissa regrese que está teniendo problemas técnicos recuerden que esta esta entrevista va a quedar grabada y ustedes la pueden compartir desde nuestro archivo con todas las personas y sus amigos y familiares recuerden que queremos llevar este mensaje ampliarlo ampliarlo para que las personas que puedan dar la mano que tal vez tengan acceso a llevar a algún tipo de donativos suplidos puedan hacerlo y poder ayudar a nuestros amigos de venezuela que la están pasando muy difícil parece que melissa se nos fue su comunicación se cayó esperemos que regrese pronto y sabemos que en la comunidad de estudiabetes tenemos muchos miembros que son de venezuela también y estamos esperando que que ojalá ellos también nos puedan dar su nos puedan hablar de su experiencia y nos puedan decir hola melissa ya estás ahí a lo ahora ya te vemos melissa me escuchas aló hola me escuchas tengo problemas con la conexión si quieres apaga tal vez la cámara y seguimos con el audio ok déjame apagar la cámara yo te escucho tú me escuchas bien si te escucho perfecto ok donde nos quedamos estábamos hablando yo le estaba comentando a los miembros de la comunidad que por favor si ellos en algún momento van de viaje a venezuela o tienen algún familiar algún amigo que vaya y tengan algún tipo de medicamento suplido que pueden enviar que por favor lo hagan vamos a estar compartiendo la información de melissa para que sepan con quién comunicarse y melissa tal vez los puede dirigir dependiendo del área donde van a vayan a viajar melissa te pregunto sé que es una pregunta muy difícil pero si tú pudieras decir cómo ves el futuro qué es lo que va a pasar con con venezuela con la salud de venezuela y tú personalmente qué es lo que ves bueno este triste y lamentablemente pienso que si no si el gobierno no hace nada al respecto el futuro para los enfermos de cualquier patología es un futuro bien oscuro bien o sea puede puede llegar a tener consecuencias fatales ya lo hemos visto de hecho esta mañana vi la noticia de una muchacha que llegó con una con un shock anafiláctico a una medicatura y como no tenían el anafiláctico la niña se murió este y sabes que eso es una de las preguntas que tenemos precisamente te la leo un segundo la pregunta dice en los hospitales si vives con diabetes y ahora incluyo cualquier otra condición de salud si tienes una descompensación o un problema de salud puedes recibir atención sin problema creo que ahí nos contestaste la pregunta sí es bueno mira en los hospitales no tienen glucagón o sea no los hospitales no tienen glucagón los hospitales este no tienen insumos de hechos el nido es sabido de niños que han debutado con diabetes y simple y llanamente los médicos no los dan de alta porque no hay insulina como la receta que la receta a una persona que apenas está comenzando a andar este mundo de la diabetes y no hay glucómetros no hay tiras no hay jeringas no hay nada como dan de alta a un a un niño que esté a una persona no necesariamente tiene que ser un niño como das de alta a una persona si no tienen los insumos básicos como mandarlos a su casa no sé si las situaciones o sea se me hace un nudo del estómago solamente pensar mi hija pidió dos 12 toacidosis y yo sé lo mal que se puede sentir a una persona y cuáles son los síntomas y cuáles son las reacciones del cuerpo a esa falta de insulina y no me puedo imaginar de verdad la la angustia que deben estar viviendo esas personas al saber que no tienen insulina con que mantener sus niveles ni siquiera mantenerla perfectamente controladas simple y llanamente mantenerla para que no te vayas a descompensar melisa y cómo podemos nosotros las personas que estamos fuera de venezuela cómo podemos apoyarlos cómo podemos unirnos no sea a las campañas en redes sociales cómo cómo podemos estar ahí para ustedes porque primeramente quiero que sepas que estamos ahí que oye sentimos todo lo que están pasando ustedes más cuando uno tiene amistades que sabes que a ti te quiero y te aprecio muchísimo y yo soy mamá yo me pongo en tus zapatos y digo yo no sé cómo se van a dormir en la noche pensando que que no se sabe qué es lo que va a pasar cómo podemos nosotros darles la mano bueno este en principio pienso que lo más que pueden hacer o sea lo más importante en este momento es buscar la forma de que de que recibamos los donativos o sea eso es esencial es esencial poder recibir los donativos por poquito que sean o sea un unos viales de insulina unas jeringas unas tiras cualquier cosa sirven para ayudar a ponte sean cinco diez quince personas que podamos ayudar y bueno apoyarnos apoyarnos en las campañas seguimos este con la campaña de la diabetes no espera sin insumos no morimos yo creo que la gente no entiende que de verdad la gente se muere por por falta de insulina no lo no lo terminan de entender a veces me pregunto si esa falta de empatía es porque nos meten a todos en el mismo pote de la diabetes tipo 2 este no sé por cierto como cómo está el el tema de los medicamentos para la diabetes tipo 2 igual estamos igual o sea hay no hay metformina no hay este los medicamentos que se están usando los de nueva generación que si el hanumet el galus met todos esos medicamentos no no se consiguen o sea lo ves o sea uno lo ve por 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 las redes o sea la gente buscando los medicamentos que necesitan los hipoglicemiantes orales que necesitan para para manejar su para controlar la diabetes tipo 2 este pero si es es difícil la situación es muy difícil y como te dije ahorita estaba hablando y me acordé de la niñita de esta que 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 murió por falta del del antialérgico porque tenía un shock anafiláctico y se me hizo un nudo en el estómago y no puedo imaginar lo que viven los papás y todas esas personas a diario cualquier paciente cualquier paciente de cualquier tipo de patología que se vea que sabe cuál es la consecuencia de la falta del medicamento que necesitan para mantenerse con vida es muy muy desesperante melisa si puedes por favor repiten nuevamente los hashtags que están utilizando los vamos a estar compartiendo una vez editemos este vídeo vamos a poner en esa página en el archivo la información de la cuenta de twitter de melisa su blog facebook donde pueden comunicarse con ellas si tienen algún tipo de ayuda si tienen algún tipo de pregunta sugerencia o algo y vamos a incluir eso esos hashtags pero si por favor no puedes repetir el hashtag es la diabetes no espera en uno y el otro es hashtag sin insumos nos morimos perfecto bien meli te agradecemos un millón que hayas estado con nosotros que nos haya abierto tu casa que hayas confiado en nosotros para llevar este tema que es tan delicado y queremos hacerlo con mucho respeto queremos lo único que estamos buscando es cómo podemos ayudar a nuestros hermanos venezolanos que viven con diabetes y con cualquier otra condición de salud porque sabemos que no solamente la diabetes es la condición que se ha visto afectada y entendemos que la salud es un derecho de todos y nos duele nos duele a todos ver lo que está pasando te deseamos muchísimo muchísimo éxito que oye desde acá estamos enviando todas las buenas vibras para que las cosas vayan mejorando pronto y sabes que cualquier cosa lo que podamos ayudar aquí estamos siempre algunas palabras que quieras decir antes de que nos despidamos bueno este qué te puedo decir mil estoy eternamente agradecida por la oportunidad que nos diste para hacer un poquito de ruido y ser nuestro con una voz este ante el mundo la situación de verdad es muy difícil pensar que esto esta escasez de medicamentos es va en detrimento de toda la población venezolana es algo absolutamente desgarrado o sea la preocupación del día a día de no saber qué va a pasar ni cómo vamos a resolver es algo que que nos quita el sueño que nos mantiene angustiados que y lo peor de todo es que sentimos que no hay una solución a corto plazo sentimos que estamos atados de manos que todos nuestros esfuerzos esfuerzos se ven truncados por falta de empatía por falta de interés por simple o simplemente porque no le importa pues ya a veces pienso que si es verdad que el gobierno no no le importa esta situación tan grave tan difícil que estamos viviendo egoísmo de parte de ellos pudiera ser no sé o sea si tú me preguntas qué pienso yo o qué o qué piensan ellos no te no te pudiera dar una una respuesta coherente porque no creo que haya gente tan insensible y tan falta de de solidaridad y de humanismo que no le importe lo que está viviendo en las personas que tienen cualquier enfermedad en este país mira melissa nos acaba de llegar un mensaje a través de youtube desde brasil y nos dicen fuerza para venezuela estamos contigo desde brasil así que saben que no están solos y nada aquí estamos vamos a seguir por favor a los miembros y personas invitadas en estudiabetes que tengan alguna manera de hacer algún donativo de enviar algo con algún familiar amigo si viven en el área de miami o si viajan al área de miami hagan un search en facebook que van a encontrar los lugares donde están recogiendo todo tipo de medicamentos y hagan una donación esperemos que pronto esta situación mejore esperemos que no dentro de mucho tiempo tengamos otra entrevista y melissa nos cuente cómo todo ha ido mejorando confiamos en que algo pase y nada melissa un abrazo enorme un abrazo super fuerte para ti para tal para toda tu familia y a todos nuestros hermanos venezolanos sepan que no los hemos no los tenemos en el olvido quisiéramos hacer muchísimo más quisiéramos apoyarlos de otra manera pero pero como dice melissa estamos de manos atadas así que un abrazo fuerte a todos los miembros de estudiabetes gracias por estar con nosotros recuerda que esta entrevista va a quedar grabada te pedimos que por favor la compartas porque mientras más personas conozcan lo que en realidad está pasando con nuestros hermanos venezolanos muchísimo mejor y esperamos que verlos en la próxima semana en nuestra próxima entrevista que tengan todos un buen fin de semana melissa muchísimas gracias gracias a ustedes un beso para todos besos y cariños para jaime todos en tu casa se los daré bueno que tengan todos un buen fin de semana y ya saben todos a cuidarnos y a mantenernos saludables y felices buenas tardes a todos chao ya después de tanto buscar información uno siempre se vuelca en la internet a buscar información y bueno y con tu blog y con otros con otros blogs en español y bueno yo comencé también el mío empecé escribiendo sobre nuestras experiencias sobre las cosas que nos habían pasado como las habíamos resuelto y bueno ya más adelante pues decidí que en vista de que había muy muy pocos voceros aquí en venezuela que se abocaran al tema de la diabetes y reclamar a mí y estuvieran en estos contactos pues entonces decidí también meterme en la parte del activismo y estoy bastante activa con las redes estoy con tengo una página facebook tengo la cuenta de twitter y bueno ahí el twitter es mucho más inmediato que el facebook sea la gente se comunica más rápido y en realidad puede resolver más rápido la cualquier situación entonces bueno esa esa es nuestra historia así fue como llegué al al mundo 2.0 de la diabetes estamos a la orden para cualquiera persona que necesite y aquí estamos y más adelante voy a estar compartiendo las redes sociales y la información del blog de melissa para que sepan dónde comunicarse con ella y dónde leer más acerca muy buenas tardes a todos los miembros y a todos los visitantes que tenemos hoy en esto diabetes bienvenidos recuerda que esto diabetes es un programa de la diabetes hand foundation mi nombre es mila ferrer yo soy la gerente de comunidad y hoy tenemos a una amiga de la comunidad ella se llama melissa cipriani es venezolana ella vive en venezuela y vamos a estar hablando acerca de una situación que a todos nos preocupa mucho tenemos miembros en nuestra comunidad de diferentes países y venezuela es uno de ellos venezuela viene muy atado a las raíces de lo que es esto diabetes porque como ustedes sabrán el fundador de esto diabetes es venezolano mani hernández y yo en mi historial familiar tenemos muchas amistades que son de venezuela he visitado ese país muchísimas veces y me da muchísima muchísima tristeza ver por lo que está pasando ahora mismo este hermoso país tenemos a melissa melissa es mamá de una adolescente casi adulta ya con diabetes tipo 1 es una activista de diabetes y queremos que ella nos explique y nos cuente qué es lo que está pasando cómo está la comunidad de diabetes manejando esta situación tan crítica en estos momentos bienvenida melissa cómo estás hola buenas tardes buenas tardes a toda la comunidad de estudiables hola mila cómo estás muy bien oye muchísimas gracias por acompañarnos y del 2014 para acá el deterioro ha sido violenta o sea cada vez estamos peor cada vez la situación de la escasez de la insulina es peor no tanto yo no diría tanto las insulinas como las tiras reactivas para medirse la glicemia se desaparecen uno tiene la necesidad o no se ve en la obligación de comprar varios glucómetros porque dependiendo del glucómetro de las tiras que aparezcan en el mercado en ese momento pues eso es lo que uno tiene que hacer aquí en la casa tenemos creo que son tres o cuatro marcas distintas para poder sea lo que salga en ese momento se va se va comprando y la de las insulinas de verdad que está muy preocupante la situación uno lo ve por las redes sociales deja a la gente desesperada buscando insulina y lo peor de todo es que si yo vivo en caracas y yo necesito enviar la insulina a alguien que vive en el interior del país pues no me lo permiten porque no se permiten enviar medicamentos vía con las con estas empresas de envío con los curiosos entonces siento que encima de la situación tan grave que hay pues entonces estamos como atados de manos porque a menos que venga alguien de otra parte del país y uno le puede entregar cualquiera de lo que ellos están viviendo en venezuela melisa yo te conocí ya hace un par de años comenzamos esta esta comunicación finalmente nos pudimos conocer hace dos años en méxico personalmente yo creo que de mamá mamá uno se identifica muchísimo con las cosas las situaciones y los miedos las preguntas pero para mí ha sido impresionante ver cómo todo ha ido cambiando tan rápidamente ha sido un cambio pudiéramos decir de la noche a la mañana porque en un momento recuerdo que ustedes hablaban en un grupo que tenemos donde hay muchas mamás de venezuela hablaban de cómo temían que este momento llegará pero para mí que el momento llegó como como súper rápido y entonces hace un año atrás hacen hacen dos años cuando tal vez tú y yo nos conocimos cómo era el manejo de diabetes antes de que comenzara esta escasez allí en venezuela bueno fíjate que yo estaba haciendo memoria y te puedo decir que hace dos años ya estábamos preocupados con esta situación ya hace dos años había escasez de insulina había gente que no conseguía insulina porque recuerdo que en ese momento yo traté de hacer el contacto con insulina y eso fue en abril del 2014 así que hace dos años ya estábamos viviendo esta escasez de queremos queremos melisa que nos expliques y tal vez ojalá pudiéramos encontrar maneras de que alguien diga podemos ayudar hay algo que yo pueda hacer y por eso pues queríamos hacer esta entrevista contigo en nuestras redes sociales tenemos muchísimos seguidores de venezuela y es muy difícil que en ocasiones nos escriben estamos desesperados no tenemos medicamentos no tenemos insulina uno quisiera decirle oye no te preocupes te voy a enviar un vial de insulina pero sabemos que no es posible debido a la es un medicamento muy sensible además de que no es tan fácil que las cosas y los suplidos lleguen vamos a comenzar primero esta entrevista hablando de ya mencionamos que eres mamá de una joven con diabetes tipo 1 hace cuánto tiempo cómo llegaste a este mundo de la diabetes y por qué decidiste ser activista de diabetes bueno mi hija fue diagnosticada el 10 de marzo hace 13 años ya tenemos 13 años viviendo con la diabetes ella tenía 8 años en ese momento ahorita ya tiene 21 ya no es un adolescente ahora es un adulto joven que vive con la diabetes está está muy bien está bastante controlada y bueno luego unos años después de su diagnóstico pues entonces decidí comenzar un blog para compartir nuestras experiencias de las cosas que nos habían pasado pues